El Día de la Paz ha comenzado en el Colegio Santa María Micaela, con los alumnos formando un corazón en el patio y una breve comparecencia donde también una alumna ha explicado a los medios de comunicación el programa de actividades. Durante la semana hemos trabajado con nuestros profesores y compañeros sobre este tema. Además de realizar este mural, hemos hablado sobre la importancia de la igualdad y el respeto. También vamos a cantar We are the world, nosotros somos el mundo y queremos un mundo sin guerras. Unidos somos invencibles. También hemos recordado el importante papel que Santa María Micaela y las adoratrices han tenido a lo largo de la historia con su dedicación y ayuda a los demás. Nosotros somos el futuro de nuestra sociedad y queremos un mundo sin violencia, unidos por la paz. El Día de la Paz ha llegado con algo de retraso a las adoratrices, debido al temporal del pasado 30 que habría deslucido el trabajo de los alumnos, motivo por el cual se ha trasladado a este lunes. La verdad es que los chicos y yo están muy ilusionados, han trabajado mucho durante la semana, del 28 estuvieron trabajando el mural y muchas cosas que han estado haciendo y para alucinar un poquito decidimos hacerlo hoy lunes. Han ido formando un mural y un puzzle con la Paloma de la Paz y con los valores con los que el colegio trabaja a diario. Sino importante recordar que la paz hay que elaborarla día a día, no solo una vez al año. Intentamos por todos los medios que eso se trabaje a diario, no solamente el día 30, sino a diario todos los alumnos, pues intentamos el respeto, la convivencia, todas esas cosas son fundamentales. Así que hoy se hace un poco más evidenciado con todos los actos y demás, pero evidentemente lo hacemos siempre. Otro de los momentos del acto ha sido el de la lectura de poesías, lemas y frases relacionadas con el objeto de la jornada. Si yo supiera hacer magia, uno, dos y tres, las peleas y las guerras haría desaparecer. Niños y niñas podrían estudiar y aprender, con amigos jugarían, felices podrían crecer. Todos conversarían con respeto y con paciencia, unidos trabajarían por una mejor convivencia. Alumnos y maestras construirían la paz, no existiría el colegio con violencia o desigualdad. Si yo supiera hacer magia, uno, dos y tres, muchas cosas buenas podrían suceder. Este año se ha desarrollado el trabajo con las emociones. Las emociones también es una manera bastante importante de darse a los demás, de expresar sus sentimientos, que muchas veces parece como que eso se nos olvida. Entonces para ser y para respetar a los demás hay que conocer cómo realmente son, eso es muy importante. Y lo hemos estado trabajando con todos los niveles, desde infantil hasta secundaria. Tras la canción a coro realizada por todos los alumnos ha llegado el momento final de la actividad, que ha sido la suelta de globos.